No, no pasarán, 4 de junio a la mañana brilla el sol. Por el Paraná, un taque brazo se agiganta en su acantar. No, no pasarán, los enemigos de la patria se enterarán. Por su caiba los fuegos y aceros de la tropa federal. Los esperará el general Lucio Mancilla Langosuna para vencer. Ha de gritar la soberana independencia nacional. Parecen volver aquellos héroes que nos dieran libertad. Por siempre serán ejemplos ardientes de la historia popular. El tiempo pasó, pero este pueblo no detiene caminar. Fuente San Martín, honor y orgullo de este pueblo federal. Para decidir con estos hombres el futuro asegurar. Llevan en la piel ciudad portuaria de juzgante realidad. Fuente San Martín, honor y orgullo de este pueblo acción. Fuente San Martín, honor y orgullo de este pueblo acción. Gracias.